¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y dónde ver el partido de Atlas vs Mazatlán. Estamos hablando de la jornada 2 de 3 partidos muy importantes de la Copa GNP por México. Amigos de Noticias, primeramente voy a darte los horarios de Centroamérica que lo pasarán a las 18 horas. México, Ecuador, Chile, Perú y Colombia 19 horas, Estados Unidos 20 horas, Argentina 21 horas y en España lo pasarán a la 1 de la madrugada ya del siguiente día. Amigos de Noticias, muchos me preguntan en qué transmisión, en qué canal van a transmitir este partidazo. Anoten, Canal TV Azteca, Canal de la Estrella, Canal 5, Tu UDN. Ahí podrán ver este partidazo, amigos de Noticias de la jornada 2 de 3. Igualmente este partido de Atlas vs Mazatlán, pueden buscarlo por Google con estas 3 opciones. Marca Claro, Polideportivo o Axe Fútbol ya que ahí tramiten el en vivo pero con letras escritas. Igualmente tiene la opción de ir a YouTube ya que en YouTube hay comentaristas profesionales de alta calidad. No se lo pierda, amigos de Noticias, este partidazo el día de hoy martes. Un partido que va a estar muy interesante porque ya más noche vamos a tener a Puma vs América. Y sabemos que esto está terminando el 19 de julio porque el 24 de julio arranca la Liga MX 2020. Cualquier duda me la dejan saber en la caja de los comentarios, yo por ahí le estaré contestando. Esta es la información que les tengo, soy Entérate con Víctor y nos vemos hasta en el próximo video. ¡Suscríbete!